¡Aquí estamos! ¡Qué divino! ¡Qué plano! ¡Salchicha! ¡Qué hermosura! ¡Rafa! ¡Todo este equipo hermoso! ¡Mirá lo que es! ¡La Vuelta a Tierra! ¡Apláudanse! ¡La nena! ¡En la dos! ¡Qué movimiento, señor director! ¡Arte! ¡Esto es arte! ¡El programa todos los días en vivo! ¡Este aplauso para nosotros! ¡Por agua! ¡Por tres años ininterrumpidos! ¡Y ganando la franja! ¡Bienvenida Francesca a la Argentina! ¡Tenemos compañera nueva! ¡De Soshine, chicos! ¡Me tienen harta! ¡Muchos problemas tienen! ¡Ah, pará! ¡Yoy! ¡Perdón, perdón! ¡Estoy tan emocionada! Hoy viene el señor Leonardo César Montero. ¡Hoy, en un esfuerzo! ¡Es el primer programa! ¡En un esfuerzo sin producción! ¡Replicaremos el éxito indiscutido de la pantalla de Telefe durante 10 años! ¡Mirá lo que era yo! ¡No, me muero! ¡Ya lo que eran mis tetitas! ¡Estás mejor, mis gracias! ¡Sí, está mejor! Pero, una pregunta que siempre quise saber. ¿De qué estudio salía este programa? De muchos. Salimos de Cuarzo. Salimos de que era en Demol en ese momento. Eran unos pasillos. ¿Dónde había seguido el pantano? Sí. De ahí, ponele. De la casa eran hermanos. Después salimos, no, de Pabón 2444. Ahí estaba Yusha. Y después salimos de Asunción 949. Se rompa. Y ahora... Yo siempre pensaba, ¿qué hora se levantarán? Pensaba yo. ¿Dónde decís que...? Ah, Terraza en Demol, que ahora es la radio. Sí, pero... Urbano. Siempre fueron la pareja pensada para el programa original, porque viste que después uno se entera. No, había otro que al final no pudo. En un rato. Dale, dale. En un rato te lo cuento. Pensaba no. ¿Vas a contar porque se separaron? ¿Cómo? ¿Vas a contar porque se separaron? Sí, voy a contar todo y cuento todo. Ah. La situación judicial, las cartas documentos. Puede haber pantalla partida, ¿ves? Sí, las pantallas. De lo cual yo no podía hablar, porque Leo me pegaba por abajo de la pesta. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué horror, claro! No, era una patadita. Un conato. Código, código interno. Muy bien. Eso no... Mirá, el día que vino Tuzán. Ah, no, bueno. Luego de todo, ¿eh? Era una prueba de tanto. En ese fue Tengo Aval. Tengo Aval, tráelo. Sí, sí. Acá nos enteramos que las pombo no eran manas. ¡Ay, no! Ese creo que fue el caso policial más interesante de la última década. ¡Tengo Aval! Las pombo no eran... ¡Tanto lo que les hablaba el tren! Y también en este... Que tenía granos en el culo. ¿No? ¿Quién? Sí, sí. ¿Quién era el novio de Steffi? El novio de Steffi. ¡Ah! Y en ese creo que también fue en AM que nos enteramos que las griegas no eran gemelas. Claro, también. Que tenía en vivo todo en vivo con un ADN porque le decían las hurracas, chico horrible. Bueno, sí, claro. Se deconstruyeron. Se deconstruyeron, ¿eh? Muy bien. Y nosotros también. Mirá qué lindo. Esto ya era... No sé, Fede, ¿dónde era esto? Asunción, mirá. Asunción. También era Asunción. Porque acá ya están más normales, mirá. Sí, claro. Se ve más lindo. Se ve más lindo todo. Vino Pao. Con mirada. Sí, sí. Con mirada. Varias veces paro. ¿Qué pasa? Estábamos muy cerca, hoy imposible. Imposible, es verdad eso. Eso a veces cuando uno mira una serie también se sorprende, ¿no? Claro. Cuando fue grabante, la pandemia. Esta misma mesa, la misma, la misma. Fuimos a Utilería, en el Museo de Telefe, abrimos una puerta rancia. No se la afanara. Estaba la flor y ahí. Ah, conservada la mesa. Y estaba la mesa así. Ah, con morfio, con comida de morfio arriba. Estaba el catering de Dibu. Del arquero de la selección. El termo de Blanc de Paz. Estaba, había unas cositas de la movida del verano. Ah, claro. ¿Te llevaste algo vos? Sí. ¿Y a capocha? No, hablo de objetos. Sí, sí, me llevé literalmente, me llevé un almohadón. Ah, perfecto. Del set que está en casa. ¿Y lo tienes? Lo tengo, lo tengo. Duermo todas las... ¿Me necesitas ahí? Aferrada al objeto. Y siento el olor. Va a venir, tenía que venir Bebe Sanzo un rato. Bebe Sanzo fue al principio, estaba, estuvo locutando, sí, unos años. Claro, pero Bebe me contó que en la separación de bienes, una parte de producción fue tuya y una parte fue para el señor Montero. Claro, yo me quedé con capocha. Ah, o sea, se dividieron. Y Leo se quedó con Mechi. Y hoy Pompín, hay que ver, ¿eh? Ah, ok. Que también va a haber una participación. Hoy se resuelve el gran misterio. Pero eso, en un ratito ahora. Ahora, Meli, el de Sogine. Meli, ¿sos como una opse de una Mary Condot? Bueno, yo fui entrenada por una discípula de Mary Condot porque cuando estaba trabajando en Morphe, digamos, estaba muy de moda esa serie. Entonces yo me ofrecí porque tengo una tendencia grave al desorden, o sea, lo trabajé en serio en terapia, porque no hay pareja que subsista, que uno sea desordenado y uno no. Habla por vos, querida. Perfecto. Ay. Este, no te voy a decir que me terminé separando por eso, pero que ayuda a dudar. Pero, incluyo. En serio. Porque es pelea permanente. Y yo soy quilombera y doy fe. Y yo lo veo. Está en conflicto. Lo veo. Ponemos este tape si tenemos algún problema con ella. Sí, cómo no. Porque aprendí esto. Miren, las técnicas de orden. Material y después la ponemos en práctica. Cómo no. Yo guardo toda mi ropa en cajas como esta. De qué manera así. ¿Cómo doblar una remera para que entre acá? Es muy sencillo, muy simple. La estiramos. A ver, camarógrafo, mostrame bien acá. Estirás ahí, pim, 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 bien. La aplanás con las manos. Y empezás a hablar tal como si fuese un origami. Doblas para adentro. Una manga. Doblas para adentro la otra manga. Y te tiene que quedar un rectángulo. Meto un poco el cuello para adentro. Meto la parte de atrás para adentro. Envuelvo, envuelvo. Una forma, una estructura. Que después yo pueda parar la remera en la caja. Por ejemplo, así. Espero que les haya servido mis tips. ¡Excelente! Y tengo toda la ropa guardada en cajas, así. Entonces, ¿quieren que eres muy chica? Por eso vinimos. Bueno, muy bien. Por eso vinimos. A ver, acá, miren. En un esfuerzo de producción, acá tenemos el percherito. Dispone, mi Ciela. Para que te voy a hacer un espacio acá. O sea, todo lo doblas. Dice Maricondo que la clave de todo esto... Bueno, después te preguntamos. Una chica oriental, una chica oriental. La clave es de plata con esto. Sí, es tomar... Te hace tirar todo. Claro, chicas agarren, porque así vamos haciendo el curso en vivo. Porque hay prendas de todo tipo. Arranco con esto. Mauro, vos también. A vos te toca esta que es la que más te gusta. Porque además, viste, tenés que convivir. El asunto acá es tomar contacto con la prenda, dice ella. Porque esto después te ayuda a decir con qué te quedas y con qué no te quedas. Y lo que no usás... Esto está jodiendo acá, lo corro. No, no, no. Lo que no usaste... Durante una temporada ya salía de tu casa. Pero si hay algo que cuando tocas la prenda te refiere, no sé, un recuerdo, un momento importante, lo que sea, lo pasas por tu cuerpo. Bueno, mentira, no dices eso. Lo retenes. Perfecto. O sea, te tiene que vibrar... Cuidado. Te vibra. Te vibra. Te vibra. Pero, por ejemplo, yo tengo ropa guardada que es por el... Yo tengo el... Vos tenés todas porquerías. Sí. ¿Cómo fue? Acumuladora. Sí, me la reimagino. No, de hecho, ahora en casa están... Mandé a hacer dos placares, los trajeron hoy, los están organizando ahora. Ajá. Y la señora que se quedó en casa me dice, ¿y esto lo vamos a tirar? Le digo, Eli... La palabra tirar. ¿Vos estuviste bebiendo? Claro. Estás veoda, Eli, que te parla. Me dice, me tengo que tirar cosas, me dice. Claro, hay que desprenderse. Hay que donar. No puedo, no puedo. Yo tengo la ropa con la que me fui a operar, por ejemplo, y no puedo tirar. Bueno, ¿quién le importa? Por favor, no. Bueno, chicos, miren. ¿Por qué le importa? ¿A quién le importa? Así me tratan. La clave... Chicos, no es importante. La clave es todo, es como el origami tiene que ser en figuras geométricas, rectangulares. Geometría, chicos. Hacemos también. A ver, voy a agarrar algo. Claro, chicas, tranquilo. Paola. ¿La camisa se dobla o no? Sí, ahora te explico, pero la camisa es... Es otra camisa. Es otra camisa, la camisa. Entonces, metes. Concentrémonos, por favor. Doblas para un lado, manguita. A ver, pero... Manguita. Manguita, manguita. Es milanesa. A ver, chicos, cómo vienen. Hay gente que usa el que tiene un cosito, como decíamos. Una tablita, sí. Así. Puede ser la medida de una hoja. Un rectángulito. Yo lo perfilo, sí. Y ahora... Ahí va. Bien. Perfecto. Primero metemos el cuellito. Ah, primero cuellito. ¿Primero cuellito? ¿Ah, cuellito? Sí. Y después metes un poquito la parte del fondo para que te quede otra vez un rectángulito. Está bien. Bueno, Vero, se te salió a pena. No importa, no importa. Ahí está. Bien. Mirá el desorden que hice para doblar. Bueno, claro. A veces se desordenó la verdad. Y ahora ahí. Doblas. Procurando que te quede una parte de la remera, que después vos la puedas identificar. Claro. Ah, es la de las tachas que me va con Sarasa. Ahora, vamos con lo que fueron... Esa la usaron en encuentro sexual. Bueno. ¿Vos te acordás de cada cosa? Sí, esa la usaron en encuentro sexual. Yo tengo guardado las cosas de... Vení, papucho. Frida a mí. Esto te hubiese faltado meterle acá la boquita. No la metas tanto ahí. Pará, porque después, ¿cómo guardás todo? Sí. Yo guardo por color. No sé ustedes cómo guardan. Como venga. Yo no. Entonces, pará, ¿qué tanto orden? Metiendo toda la ropita así. Sí. En degradé. Porque la clave es la verticalidad. No la pilada. No están apilados, sino que están apostaditos uno al lado del otro. Claro, porque la pila hace que, como hacen los chicos, sacan una remera y te tiran todo. Sí. Y aparte, así vos ves, como ella dijo, la que tiene brillito, la blanca que me combina. Te va quedando todo apilado así. Excelente. ¿Qué pecados pretende lavar a una mujer mal? Espero que les sea útil, chicos. Muy útil. Excelente, Costi, ¿eh? Excelente también. Está haciendo otra técnica, la técnica del rollito, del choricito. Ahí está. Quedó, ¿no? Muy bien. Otra obsesión, Paola. Y en este caso, acumuladora cereal de material de cocina, cucharas de madera, cucharones, utensilios. Vemos y analizamos. ¿Quién es fan de las cucharas? Vienen esta, qué linda. Esta, blanca. Bueno, me gusta mucho cocinar, ya saben. Pero bueno. Siempre cocinó con la más viejita. ¿Les pasa a ustedes? ¿De dónde viene esta obsesión? ¿Una primer cuchara que llevó a tu vida? ¿Vas mis cucharitas? No, no duermo. La primer cuchara me la dio mi abuela. Oma. Mi abuela Oma. La abuela Oma. Alemana, que la vi cocinar. Mi otra abuela también cocinaba. Sí. Mi mamá también cocinaba. Y viste que siempre a mí me gusta mucho cocinar. Me gustan las cucharas. Y me gusta, obviamente, lo visual, las de mariposas. Pero me pasa que siempre termino usando... La más viejita, la zancochada. Y trato, y trato, y trato. Y siempre uso esa que se ve ahí. Más a la vieja conocida. La vieja cuchara... Cucharita, cucharón, no me junto más con vos, Cortomano. Hablando de desprendimiento, yo hice una cosa así también de desprenderme de cosas, donar y dar y demás. Y dejé ir algunas que estaban rotas. ¿Viste? Porque lo roto trae una mala energía también a la casa. Ay, cucharita, cucharita, me has dado tanta alegría, tanta alegría, pero llegó el momento de despedirnos. Lo que pasa es que me da como... Me lleva a momentos también las cucharas. ¿Viste? Pero eso dice maricondo, ¿eh? A un pico de lentejas, a un tuco. Y me gusta. Veo una y siempre me falta una. Siempre... Ah, pero eso es como la historia de la vida. Claro. Falta. Claro. Y te vas comprando. Falta una cortada, es muy fuerte, pero creo que me gustan las cucharas. Son un montón, Paola. Deberías deshacerte de alguna. Sí, ¿no? Y son muchas. ¿Qué significa? Y aparte que no las usás a todas. Claro, ocupa mucho lugar. Hay buenas en el condado, no tenés razón. Voy a admitir, me voy a entregar. Mi abuela tenía cucharas colgadas en las paredes. Sí, en una época sí. El crucifijo en la cama y las cucharas en las paredes. Ah, es necesario arriba de la cama. No sé qué significa la cuchara, Vero. Escucha. En la tiñela, acá son muy jugadores. No, yo pensé que iban a preguntar a la jijida. Pecesas de maripositas. Sí, esas son muy lindas, no sé si son útiles. Pero no son tan útiles. Bueno, voy a prometer rescatarme. Pregúntale a sopa por la cuchara. Mauro, papel en mano, tiene para hacer una denuncia. Se encontró con Mauro Kevland, con Paulo Kevland, el conde que no esconde. ¿Y qué copia? No solamente me encontré con él, lo fui a buscar de forma deliberada. Investigación, periodismo, al hueso. Periodismo fuerte, contenido. Y dije, ¿este es el casa de verdad? Mirá. Ah, información de último momento. Quiero confirmar de mi propio amigo. Ex, ex, cortá por lo sano. Ex, cortá por lo sano. Quiero confirmar si es cierto y ya tenés fecha confirmada de boda. Es cierto. Me voy, chau. Ah, bueno, el típico. Ahora ya se hace, ya se hace el de la alta sociedad que contesta cortito, ¿no? Sí, cortito, un saludo a todos. Chau. Tremendo. ¿Y no está asustado, con miedo reticente? Lobby reticente. Lobby ya con respuestas de Divo. Es una denuncia. Ah, tal vez en la exposición de Masterchef lo ha colocado en otro cine. Te contesta cortito. No, no, bueno, ¿quieres algo? Camina, camina dando declaraciones. Eso. El pelo ya es distinto también. El pelo va en un estado de sabor. Las orejas son las mismas, parecen más grandes, pero no. Yo no voy a poner, no puedo decir esas cosas. O sea, ¿cuánto influyó que vos te cases en el casamiento de que hablan? Te copió. Te copia porque es un imitador tuyo, perdón. No, no. Copycat. No, bueno, vos... Las orejas son diferentes. No, no, digo. Tuvo presión como la que tuviste vos. Ahí estamos viendo lo que es la boda. Perdón. ¿Vos decís que ustedes me presionaron a la mitad? Te obligamos, la fecha la puse yo, Mauna. La fecha, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. No, me meten en un bolón. Fue así, ¿tabas? Estamos repasando imágenes de la boda. Qué lindo. Buscamos el fin de semana, había un feriado y dijimos... No sabe cómo bailamos música de la colectividad, Meli, ¿eh? Ah, así entra. Pero pará, yo digo lo siguiente. Qué lindo. Él quiere casarse o quiere hacer lo que hizo Mauro. Ahí está. Claro, yo quiero llegar a la cuestión de fondo. Hay fecha, le pregunté, evade la pregunta. Pero evade, ¿viste como cuando van a buscar aquello, una pampita para que hable de algo del momento y se raja? Sí. Evade. ¿O a una Nicole? Evade. ¿La comparaste a Pablo? ¿Podríamos hacer un simulacro de eso? En cuanto a lo que evaden. Yo te voy a buscar y vos como evadís. Hasta donde yo sé, Mauro, ellos se conocieron en una bailanta. No puedo hablar de ellos. No, no, bueno, yo sí puedo hablar de ellos. Yo la información que manejo es que se habrían conocido en una bailanta. En una bailanta. Donde él animaba. Puede ser, no quiero hablar de... Él locutaba en la provincia de Entre Ríos. No quiero hablar de... De la gariboti de una comparsa, no de una bailanta. De una comparsa. Ah, en una comparsa. Ahí está, ¿ves? Sí. Arrimos de esta comparsa. ¿Pero a mí que es la gariboti? Perdón, me he hecho llevar. Vero, 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 vero. Tengo menos fiesta, chico, últimamente. Gracias, misiela. Gracias, Beatriz, por seguirme y hacerme lindos planos. Soy la cronista yo. Dale, déjalo todo, ¿eh? Vos estás saliendo, boludo. Una acción, sos Cablan. Mauro, 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 ¿es verdad que te casás? ¿Es verdad que te casás? ¿Es verdad? ¿Le pusiste fecha? ¿Qué dice la fiscala? ¿Esto es por copiar a otro artista? ¿Es como Staffy Royman y Ricky, Mau y Ricky? Seguridad, seguridad, llévensela. No, basta, basta. ¿Es verdad que vas a entrar a Masterchef como Pablo Cablan? No, basta, basta. No, no. ¿Es verdad que te dieron... No, 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 basta, basta. Asortivada, asortivó, asortivó. Lévensela. Pero te quedó dando la nota. Bueno, Kaplan, Kaplan se quedó, me dio la entrevista el Kaplan. Ah, finalmente. Vos fijate. Pará, ¿te dio la fecha? Ahí voy. Le pregunté, ¿hay fecha? Repita el tape, busca el tape, ponga el tape. Poné la cita. Fíjese cómo evade, evade la pregunta de fondo. ¿Lo tiene, Fernandito? Ya se hable. En el último momento, quiero confirmar de boca de mi propio amigo. Ex, ex, cortá por lo sano, ex, cortá por lo sano. Quiero confirmar si es cierto que ya tenés fecha confirmada de boda. Es cierto. Me voy, chao. Ah, bueno. Es cierto. Es cierto, me voy, chao. Pero cuando repregunta, uno que hace, le dice, ¿qué día, pelotudo, te vas a casar? ¿Marzo, abril, mayo? Que le pregunten a Paola, Paola puso tu fecha. Paola, ¿qué fecha se casa que hablan? Me gusta el 4 de mayo, a ver qué trae. ¿Hay elecciones? Porque a mí me casaron. No, no hay elecciones. ¿No es el día del censo? A mí me casaron el 26 de octubre. Claro, porque yo elegí esa fecha de tu casamiento. Elegíte vos. Porque, ¿te acordás que había un fin de semana largo? Claro. El del 13 y lo cambiamos. Después el River Vocal, el 10 de noviembre, las festicholas. Sí, después tuvimos la tormenta. Ahí estamos con las imágenes del amor. Qué lindo documento. Que nació en este plató delicioso, cortá por lo sano. Qué alegre. En nuestra cuarta temporada. ¿Fue esto o tercera? No, tercera. 18. Sábado 7 de mayo puede ser el que hablan. Me gusta. Tercera temporada. Sábado 7 de mayo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Te gusta? Sí, para Pablo. Sí, para Pablo. 7 de mayo. La pasamos muy lindos. Mirá cómo entraron, cómo ingresaron al salón con afro, look afro. Ah, ya disfrazado. Sí, por un lado fue el civil en el jardín japonés. En el japonés. Ay, nene, no sabés ni dónde te casás. En el jardín. Ravísimo. Y después en San Michael, San Miguel, la festichola. Ahí entramos, ¿ves? Mirá, mirá cómo entraron, mirá, mirá. Fíjese, ahí está. Fíjese lo que él le bailaba. Con guantes, con colores, con luz. Recordamos que Nicolás no fue. Nicolás no fue. Nicolás no vino. No, pero yo la puse por Photoshop. Si le agregaste a la mesa. Yo le agregué a la mesa. Si le agregaste a la mesa, ¿por qué? No va a faltar. Vino la Lizy. La tanda judaica explotó todo. Había mucho, había mucha colectividad, pero se veía. El arranque judaico, que ahora no. A ver, me encantaría hacerlo, pero podemos por protocolo. Sí, pero por protocolo estamos. No, pero te hacemos la ronda. Dale, te hacemos la ronda. Por favor. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No, la ronda me ponen. Sí, mucho pelo. La ronda, la ronda. Mucho pelo, chicas. No nos tocamos la mano, pero sí. Hay que hacer. Después nos sanitizamos. Va, va, va. Chicas, mucho pelo, va. Me encanta, ¿eh? Ahí está. Para otro lado. ¿Se da? Para allá, para allá. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y ahora. ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. Después sale mucho este. Ah, es trazarbo. ¡Ah! Porque aquí son las mías. ¡Ah! ¿Qué más? ¿Otro clásico? ¿Cuál es? Este también. Este de los pales. Me va a sacar el zapato, disculpen. Meli, el que se hace así. No, 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 no. Es transporte. ¿Cómo es, Meli? ¿Cómo es? Paparabarabaraba. Paparabarabaraba. Paparabaraba. Ahí está, pero vamos girando el regalo del ángulo. Ya, falta la música. Paparabaraba, pero en ronda. Paparabarabaraba. Paparabarabaraba. ¿Entienden? Es como medio ruso. Sí, pero falta la música. Sal y dícense, chicos, están haciendo pago. Pará, acá es cuando volvés todo chivado a la mesa y ya querés... ¿Cuándo rompemos la celebración? No, es el casamiento. Fue muy emotiva la ceremonia religiosa de Mauro. Lloramos mucho. ¿Ustedes lloraron? Yo lloré un montón. Si vos hubieras estado, hubieras llorado porque a mí me emocionan. No nos conocíamos. Yo te conocía así porque vos sos famoso de siempre, pero yo no he trabajado conmigo. Bueno, cuando renueves sus votos matrimoniales, te conocen. Bueno, ese es el tema. Conclusión, Cáblan se hace el distraído, no confirma fecha. ¿Pero es un golpe mediático o hay un sentimiento? Es muy buena la pregunta. Yo creo que hay un sentimiento. Hay un sentimiento. Sí, aparte lo dijo ya Materchef, hasta las bolas le tiene que hacer. O sea, que lo sienta. Ahora te casás. Si no, me vas a tener un bolga. No lo agarra el vectular de las orejas. A mí me gusta casarme, no casarse. Claro, es verdad. Costi, el día de la Virgen de Lourdes. Ah, porque hoy es dos del dos. Sí. Entonces, se inicia la novena. La aparición de Lourdes es el 11 de febrero. Sí. El 11 de febrero apareció en un monte. Hay unos pastorcitos. Siempre son pastorcitos preciosos. Y Bernardita va a un lugar y aparece en la gruta de Lourdes. Esos son todos mis santitos. Yo tengo muchas imágenes porque siempre me prohibieron tener imágenes. Entonces, porque mi abuela era evangelista. Ah, no podés venerar imágenes. No podés venerar imágenes. Sí, sí, sí. Y yo soy muy de la imagen. Entonces, hoy se inicia la novena. Empezamos dos, tres, hasta llegar al 11. Y todos los días se rezan, lo sabe María, con una intención. Mi intención es que toda la gente que está viendo este programa y que nos sigue todas las tardes, este año Lourdes les traiga todo lo bueno. ¿Y qué representa Lourdes? ¿Es la Virgen de...? Es la Virgen de... Bernardita le pregunta, ¿a quién sos? Entonces, Lourdes le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Su imagen es blanca con un lazo color celeste. Y lo que ella pide es rezar el rosario. Por eso aparece con un rosario de cuentas de oro en la manita. Y de la gruta sale agua bendita. Entonces, en todas las grutas de Lourdes, la de Mar del Plata, la de Santos Lugares, en todas siempre hay agüita bendita que yo les traje a los chicos. Sí. Entonces, hoy empezó la novena de Lourdes. Se medita y se le pide a la Virgen lo que vos quieras. Yo agradezco siempre, pero ustedes todos pidan... ¿En algún momento del día conviene hacer ese ritual? Yo lo hago cuando... Yo lo hice hoy cuando volví de trabajar, pero... ¿Y esto no es trabajo? No, mentira. No, no, cuando volví del primer trabajo. Pero es un... Para hacerlo en cualquier momento del día. Yo tengo una Lourdes que me hizo Ariel Pastochi, ahí tengo a Bernardita, ahí está la Virgen de Luján, en Notre Dame, ahí está la Medalla Milagrosa, San Cayetano, Santa Rosa de Lima. Esa Lourdes me la traje de un viaje a Europa que casi voy presa porque pensaron que traía droga dentro de la... Ay, no, chicos, por favor, por favor. Porque era más grande que la... Era una valija con una Virgen, era medio raro. Muy sospechoso. Y nuestro niño chufa, Cha, en un día especial de Sochina, porque es el 2 del 2. Sí. Del 22. ¡Ah! Los patitos. Nos vamos a ocupar de eso, pero antes nos tiene que contar algo. Exacto, pero en un ratito... Sí, en un ratito vamos a hablar de eso, es un móvil muy especial que a Costi, que recién estaba hablando de toda esta versión de esa faceta de ella espiritual, hay una Virgen muy especial que en un ratito se la vamos a mostrar porque estamos en el local de Pity, la numeróloga. Pero antes, si querés, te cuento a ver el de Sochina. Dale, sí, por favor. Estoy metiéndole con todo el gimnasio. Sí, estás entrenando. Estoy entrenando a pleno... Sí, pero esto es como, creo, alto rendimiento en lo que estoy haciendo. ¡Ah, muy bien! Hay imágenes para compartir. ¿Un sex? ¿Querés? Porque estuve... Lo di todo hoy en el gimnasio. Ahí te estamos viendo. Salté la soga. Mirá. Ahí estoy trabajando. Hoy hice un poquito de cada cosa. Mirá, eso parece un Termina Editor. Como un escalador. ¿Qué es eso? ¡Ah, mirá! Es como un escalador que hay que hacer mucha fuerza de brazos. De brazos. Elabura todo, es muy difícil, claro. Hoy no dormí. Pero, ¿sabés qué? Hay días que yo hago... Salto en la soga, muy bien. Salto en la soga. Saltando en la soga. Ahí se está el glúteo. En realidad, lo que hice fue un resumen. Ahí estamos glúteos. Muy bien, Nicolás. Que te estoy mostrando porque quería mostrarle un poquitito de todo. ¿Viste la gracia? Cuando el nene dice mamá hacer esto y esto, les quería... Sí, un poquito. Hay pecho. Glúteo, Costi, hay que entrenar los glúteos. No, porque aparte en este verano vos estás... Y de hecho se siente un poquitito, mirá. Está Pietro en la cámara, seguro que está Pietro. Se siente, ¿eh? Se siente. El glúteo mayor. Es el... Claro. Si está Pietro, dice que sí con la cámara. Hay que elongar. ¿Longaste después? Por el ácido láctico. Elongué un montón. ¿Querés que te muestre cómo el longo? Sí, claro, mi amor. Mirá, me tiro un poquitito al piso y te muestro. Hago así yo. Los abdominales los elongo de esta manera, mirá. Para el longo bardi. Así para que estire la... Para que estire la panza. Los abdominales, muy bien. ¿No se puede ir un dope ahí? Parece un... Sí. Después, la parte de las piernas es así. Y trato de estirarme con todo para adelante. Parece que está siendo actaña, ¿viste? Y si no, así, mirá. Ah, muy bien. Estiro piernas. Me encanta, Nico. Pero tiene esa nota que está metiéndole. Y si no, después glúteo así. Cruzo la pierna y estiro así para que tire esa parte. Nico, ¿notás cambios ya físicos? Sí. Que uno se empieza a poner obsesivo y se empieza a... No, todavía no. Todavía no. ¡Pon día! ¡Pon día! ¡Pon día! Es como cuando uno está a dieta que... Todavía no, pero de poquitos. Y se está más flaca y las gordas decimos, estoy más deshinchada. Ay, te amo. Pero es la tiroides. Lo que pasa es que me falta todavía cambiar la alimentación. Es fundamental cambiar la alimentación. Basta el budín de banana. Entonces, un poquito de cada cosa. Yo todavía me falta dejar el budín de banana y el helado. De a poquito. De a poquito, papi, que nos apura. Un día muy especial, dijiste, el 2 del 2 del 22. ¡Sí! 2 del 2 del 22. Y estamos acá en la casa, en el lugar de la que más sabe, de Piti, la numeróloga, para que nos cuente qué es este nuevo portal que se abre, que cambia la energía, que se renueva. Son las 15 y 2. Mirá la cantidad de cosas que hay acá. Este es el local de Piti en Belgrano y acá vamos al encuentro de ella, que es la reina, la dueña. Hola, Piti. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Piti? Muy bien, muy bien. Antes de que Piti hable, les quiero mostrar una cosa. El look que eligió Piti. Quiero que necesito... Está más rubia, ¿eh? Está divina. Me gusta. Mirá lo que son los zapatos. Mirá, mirá, mirá. ¿Dónde si no? Mirá qué linda. Los zapatos de la helada. El vestidito fucsia. Me gusta. Está más rubia, Piti. Estoy más rubia. Estoy más grande, estoy más rubia. Tenés una imanshá ahí atrás. Amo imanshá también. También hoy. Hoy es el día de ella. Ah, claro. Así que para toda la gente que quiere pareja, le quiere pedir novio, la pusimos acá. Para que la gente le venga y le pidan sus manitos. Mucha pareja, mucho amor, mucha buena energía. Están todas las religiones acá, tipo... Me parece muy bien. Es un secretismo amigo. No nos creamos con nada. Me parece como algo... Para los católicos, los cristianos es la Estela Maris, es la de los mares. Claro, sí, sí. Tenemos, pero de todas las religiones, para todos los gustos. Y bueno, con la idea también como de que esto sea más una experiencia, que la gente pueda venir a un lugar donde hay una experiencia. Los fines de semana la gente viene y se le da la borra del café, se tira las cartas. La gente viene como a pasar un ratito. Buenísimo. Y que tenemos que potenciar nuestra energía con buenos pensamientos, con cosas positivas. Todas las emociones son energía. Entonces, este es un portal que nos permite multiplicar las cosas. En este caso, justo se da en una fecha donde la pareja y el amor juegan un papel importante. Así que hoy se va a separar gente, se va a casar gente. ¡Ay, la primera noticia! Va a haber uniones de pareja. Sí. Va a haber muchos embarazos. ¡Ay, por favor! Y también va a haber nuevas estructuras. Para mí se terminan como estructuras muy fuertes de la historia. De verdad, es una temporada, el mes de febrero, en este caso voy a hablar de mi pueblo, de Argentina, de mucho cambio. Bien. Donde las estructuras se potencian y este portal tiene que sumarse y tiene que ser desde un lugar bueno. Hay que hacer algo en especial, algún ritual. Eso quiero saber. Están preguntando mucho eso. ¿Algún ritual? El ritual uno lo puede hacer de muchas maneras. Lo más importante es el conectar con uno mismo. Me parece que el estar con uno y el pedir desde un lugar súper importante sirve. Puedes anotar tu pedido en una hojita. Eso es intencional, ¿no? Y luego lo hice hoy en la mañana. Pero te cuento porque yo hoy leí tus redes sociales, Piti, y claro, no, hice el ritual que escribió Piti, que dijo, hay que concentrarse y pensar y desear con fuerza lo que uno quiere. Entonces lo escribí en un papelito, yo lo hice, hice tres pedidos. ¿Está bien? ¿Tres o es mucho? Bueno, no, no. Algunos dicen 22. Y después haces atentivos. Pero después, una vez que hice estos tres pedidos, Piti en su Instagram decía, tenés que quemar ese papel, me dio miedo porque dije, acá hay incendio en el departamento, o lo guardás adentro de un libro preciado. Claro, pero Piti... Entonces lo guardé en un libro hoy, a la mañana. Sí, vos hablaste que... Lo más importante es que vos, si que vos puedas... Mirá, tenemos que volver a las bases, a la libretita, al cuadernito y al lápiz. Y empezar a escribir, ¿viste? Yo digo que hay un momento donde uno conecta. Y haciendo tu pedido desde... ¿Qué es lo que tiene de particular energéticamente? Porque particularmente los números para mí son exactos. Cuando los números se suman entre sí y te dan un número de comienzo, un número que te dice volver a empezar, energéticamente estás recibiendo una energía. Cuando vos cumplís los años, estás abriendo un portal de energía, que es tu propio portal. Decís, acá estoy de nuevo, otra vez en esta rueda de la vida. Y este es un portal muy particular, porque lo que te permite, no es solamente después de una guerra espiritual, hablando mal y pronto, en un momento donde pasamos mucho desafío como sociedad, nos está proponiendo barajar y dar de nuevo. Decir, bueno, ¿desde qué lugar? Ahora, si yo me pongo en un lugar que no es tan bueno, no, no. Entonces, me parece que está en eso. Hoy es un día mágico. Es un día para que lo propongas, para que lo utilices, para que lo uses en tu propio beneficio, para que no reniegues. Es un segundo, estamos de paso. Y las personas que están buscando, por ejemplo, porque yo veo tus redes sociales y te piden mucho agrandar la familia. Hay muchas mujeres que seguramente estén mirando del otro lado, que no pueden ser mamás y que están en esa búsqueda. ¿Hoy es especial para eso? Hoy es especial para que te puedas conectar con tu interior y aproveches esta energía extra que tiene el cielo. Tu cielo hoy tiene una energía diferente. Siempre está la oportunidad en que vos puedas tener ese deseo que se te haga realidad. Hay un momento en que Dios o el universo tiene marcado el mejor plan para vos. Pero también hay que estar atento a esas oportunidades. Claro, obviamente. Porque la vida está compuesta de algo, hay algo, perdón, hay algo que tiene que ver con el universo. Hay algo más, sí, hay algo más. Pero también la vida está compuesta de decisiones. Totalmente. Y lo único que podemos controlar es el presente, es este momento, digamos. Con el pasado no podemos hacer absolutamente nada y el con el futuro. Y a ver, me quedé marcada con algo esta semana terrible. Una señora quería consultar conmigo y me pide un turno 10 y 15. Bueno, todo divino, 10 y 27, hoy 29, era nada. Me dice que me lo tiene que cancelar porque falleció su hermana. Yo digo, ¿cómo la vida todo el tiempo te está mostrando que es el hoy? Sí, a definitiva. Yo hace un tiempo que estoy empezando, exactamente, no, pero es un mensaje fuerte, pero es un mensaje real. Estos tiempos donde estamos viviendo tan diferente, ¿no? Con mucha cosa, digo. Qué importante es aprovechar el día. Totalmente. Un buen día entonces para decir te amo, para llamar a alguien que hace mucho que no hablamos, amigarnos con alguien que nos peleamos con una pelotudez, pedir perdón, ¿no? Exactamente. Y por esas palabras mágicas, ¿viste? Que decís vos te amo, lo siento, perdón, gracias. ¡Ah, el japonofono, el japonofono! Mauro tiene consulta. No, iba a preguntar, calculo, una huevada sería el término. ¿Cambian algo si nos paramos a las 2 y 22 a hacer este análisis horario? Es decir, que a las 2 fue. Ya pasó. No, ya pasó. No, ya pasó. El día es... O si no, a las 22.02. Claro, pero el día es todo completo. 22.02. Exactamente, podemos sumarlo... 22.22, perdón. Lo podemos sumar, como numeróloga te puedo decir que se puede sumar de muchas maneras y tiene muchos significados. Lo más importante es que sepas que el día es completo y que hoy es una nueva energía que se abre, que nos permite terminar una parte de la historia. Hay una parte de la historia que terminó y que ya, por más que sean todos los días, siempre hay una parte de la historia que terminó, pero hoy es importante. Es importante que sepan del otro lado que es una gran oportunidad. El 2 es en el tarot la sacerdotisa. ¿Qué nos dice esa carta? Ah, Dios, tira las cartas, Costi. Bueno, siempre... Sí, de él, ella la tiene re clara y a ella le ve una pareja muy pronto. ¡Ay, sí! ¡Escuchá, qué bien! Venimos diciendo esto hace un montón. Piti, por favor. Tengámonos acá, porque esto tiene que ver con todo. Yo cuando entré acá y vi a esa yemanjá y me dijiste... ¿Qué me dijo? Piti me dijo esto. Es la virgen de los solteros la que da amor y Costi está en esa búsqueda y le aparece el amor. Pero me lo dijo así cuando entré. Pero se lo dije sin nada. La tengo re presente, porque yo sé que ella... Para mí yo la tengo re presente porque creo que este año... Yo tengo ganas, pero el chico no tiene ganas. ¿Qué voy a hacer? Es lo más importante, el amor. Es una persona... Yo la he visto varias veces. Es una persona... ¿Ya sabe quién es? Que el día que se reencuentren con su amor, porque es reencontrarte... O sea, ya lo conoce a este pibe, ¿lo conoce ella? ¿Ya lo conoce? No, ella va a estar como deslumbrada con alguien que va a aparecer en forma sorpresiva. Puede aparecer en la playa, en Mar del Plata, porque está haciendo teatro, pero ahí viene Costi. Puede aparecer en cualquier momento. Ya está. Ya está para que hoy sea un momento de pedido. Hoy es el momento. Bien. Hoy es el día. Bueno, a mí me llegó el pedido recién de la Fiscalía para renovar votos y festejar los cinco años con vos. Así que... Bueno, bueno, bueno. Es un día del amor. Bueno, el amor en todas las tonalidades, ¿no? Y el amor de todas las formas. Y vos podés ver a alguien, por ejemplo, necesitás así los números de veros los años. Bueno, necesitás el día, la fecha de nacimiento exacto o viéndola a ella podés sacar un pronóstico, por ejemplo. Yo a Vero la conozco bastante porque un montón he hecho seguimiento con sus números. Y es como contraproducente decir algo que todos sabemos, que me parece que es una etapa también de renacer. Porque de toda la gente que ha estado en la televisión y que está, es como una de las únicas que tiene esta continuidad y que se ha podido reinventar. Porque, ¿viste? La televisión tiene una parte sin ánimo de ofender a nadie que es como bastante de contaminar, digo. Y Vero como que siempre se está reinventando. Así que me parece que es una etapa muy linda donde ella sabe lo que quiere, tiene claro hacia dónde quiere ir. Y Abril le va a traer como este... Ella está en un proceso de cambio. ¡Ay, por qué me fue! Y Abril es clave. ¿Pensaste que lo había visto todo? ¡Ay, me encanta! ¡Qué buena voz! ¡Qué sensual! Está Slavos. Hay más preguntas para el 2 del 22. Pity, estamos con vos. Hablábamos de la fertilidad. Hablábamos del amor. Bueno, no, porque la imagen es muy vanidosa. Hay que darle perfumes. Hay que darle... Peinarla. Hay que darle cepillos para su pelo muy largo. Tengo una en Uruguay que me encanta. Vamos a verla. Podemos ir a ver. Vamos a ver a Yemasha. Ya que estás hablando, veámosla. Está en el cielo. Y la amo, la amo. Sí, sí, y la cuido mucho. Hay que cuidarla. Acá la tenemos. Mirá qué linda que es. Hermosa. Mirá que en lo mazo que tiene. No se puede creer en lo mazo que tiene. Y hoy lo que vamos a proponer a toda la gente que venga, que pegue su nombre pidiendo por el amor. O sea, y ustedes también, desde su casa. Sí, yo ya lo que haciendo. Pedir por el amor verdadero. Mirándole manzana. O sea, por lo que necesitan. Vos también tenés que pedir por el amor, ¿eh? Nicolás, por el tiempo, por amor, por salud, por trabajo, por amor. Vos debes ser un ser muy amado. ¿Decís? Sí, debes ser un ser muy amado. Sí, los que tienen mucho amor, Nicolás. Preparate, cambia de tema. Mirá, ¿quién le llama Camirra? ¿Le lleva a los? ¿Le lleva a los? ¿Le lleva a la privada? Está como Pablo hoy. Usted habla de los demás y no habla de usted. No le gusta, no le gusta. Muy bien, ¿cómo está? Igual usted habla de los demás y no habla de usted. Entrevistemos a Nico. Está al horno, está al horno este muchacho. Está al horno. Nico, si podés pedirle a la Piti que te regale un saumelio de esos grandes que tiene ella, que yo lo usé, había muy mala vibra en un lugar. Ese día me peleé con todo el mundo, pero los demonios se fueron. Excelente. Es que me regaló ella cuando fui a fin de año. Es uno grandote. ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, esperá, pero ahora tengo unas cosas que están re buenas que te voy a mostrar. Te voy a mandar, Costi, pero igual te digo que ya tenés todo listo. Estoy esperando la noticia nomás, que te llegó un chango. Mirá. Mirá lo que tengo. Echa de parto. Claro, ¿cuándo sería la fecha de los compites? Tenés velitas, tenés de todo. Ya estamos, ya estamos. Está por ser, ¿eh? Sí, tengo acá virgencitas. Te voy a mandar para todo el equipo para que saquen toda la mala onda. La de Guadalupe me encanta. La Virgen de Guadalupe, el Arcángel Miguel, San Benito. Acá está Rosa Mística. Acá tenemos para tu línea, que ya está. Es pre-adolescente, Vero, que les encantan todas estas cositas. Esa es Miguel de Leo Montero. Acá están todos los signos de Zodíaco. Hay un león por acá. Sí. Tenemos de signos. Y tenemos también esta cosa de que la gente tiene que saber que esta fecha no es solamente importante para pedir para el amor o para pedir un cambio, sino también es muy importante para esto de si vos te querés mudar. Mudanza. Mudanza. Cambios. Cambios. Piti. Exactamente. Piti, hay consulta de Meli. Muy importante. Muy on fire, Meli. A mí me gustan mucho estas cosas inquietísimas. ¿Hay alguna coincidencia o alguna forma de hacer coincidir la cuestión del tigre del año nuevo chino con este año portal? Por ahí poner un animalito al lado de los pedidos, algo de eso. Sí, yo siempre, miren, yo siempre les recomiendo eso. Hablando de animalito, el elefante que está presente. Ay, amo. El elefante para los comienzos. Nico se bajó del móvil. El elefante para los comienzos. Nico se borró del móvil. El elefante, la cola, para la puerta o para el otro lado. Ah, claro. Para adentro, para adentro. Le da la espalda a la puerta. Hay algo que les voy a enseñar a todos en su casa. A ver, atención. Ustedes suman la puerta de su casa, suman los números de la puerta, pero no. Tres, dos, cuatro, o sea, el número que tenés en la puerta donde estás ahí descansando. Ah, ok, la dirección de tu casa. Si te das siete, el número de la puerta, te das siete, si de repente te das siete, tenés que poner algo en la puerta, tenés que poner una estrellita, tenés que poner... No, me da cinco. ¿Por qué? ¿Por qué lo dividen? Porque el número siete son siete días de la semana, siete notas musicales, siete chakras, siete maravillas. Entonces, es un número muy elevado. Muy mágico. Así que siempre hay que poner... Vibra más alto. Vibra más fuerte. Entonces, hay que poner, para equilibrar, una estrellita en la puerta de tu casa. Ah, bien. Yo vivo, por ejemplo, en el 29-35. No. Bueno, 29-35. Sí. Bueno, y otra cosa, espera. Carta documento. Que les tiro otra data súper importante. Porque no puede Nicolás en el momento. Carta documento. Mi tía, no me dio diez, tres, más cinco, más dos. Carta, dos, nueve, diez, once, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diecinueve. No, esperá. No, le da... Y si vos querés... Le da uno a Nicolás. Le da diecinueve. Nueve y uno, diez. Claro, se tiene que mudar. ¿Sabés por qué? Porque en uno vive uno solo. En uno vive uno solo. Y el mío le da doce. Entonces, le tiene que mudar, porque tiene que vivir en una casa. Por eso. ¿Se suma alguien a la casa? Bueno, no, no. Es hermoso. Es una casa donde va a haber mucha gente. Ah, me gusta. Muchas relaciones. y si vos querés mudarte tenés que poner unos papelitos unos pajaritos de esos de papel en tu casa en la puerta ¿viste los pajaritos de papel? bueno, eso tenés que poner en la puerta de tu casa para mudarte, para que la casa se venda o para que vos te puedas mudar de esa casa y las inmobiliarias tienen que poner un muda o tienen que poner algo que tenga prosperidad o vienen acá mis amores que tengo 17 empleados a comprar velas ¡Fuera las mecheras! ¡Fuera las mecheras! ¡Fuera las mecheras! Pero, Betis, tocaste un tema sensible este es el local donde entraron las mecheras que acá se llevaron la internet se robaron el producto la gente mala dice, si es Piti, no pudo saber que iban a entrar las mecheras con los números ¿cuántas mecheras? ¡Estamos en Argentina! ¡Estamos en Argentina! ¿Vos eso no lo podías adivinar? ¡Claro! No, pero aparte, mirá pero, mirá todas las cámaras que hay acá yo las dejé a las mecheras ¿qué les voy a hacer? ¡Claro! O sea, ¿qué les voy a decir? ¿Qué se llevaron las mecheras? ¿Qué se llevaron las mecheras? Encima el video Estuvieron robando todos los locales de la cuadra Pero aparte, escúchame ¿Sabés qué? Por ahí la agarro a la mechera y termino presa yo Así que... ¡Bendición! ¡Bendición! Piti, yo le quiero preguntar por la Argentina, Piti a ver cómo ve este año ¡Pobre Piti! Dios la bendiga ¿Por qué me metes en el toquilón? ¡Listo! O sea, ¿ves alguna turbulencia en el próximo? ¿Alguna más? Sí ¡Oh, Piti! Veo mucho lío para febrero ¡Estamos! Un cambio de estructuras ¡Oh, Piti! Desvinculaciones de equipos de trabajo ¡No! Gente que empieza a tomar decisiones Movimiento Pero yo confío en que todo sea para bien Positivo Yo acá tengo tres locales Así que imagínate a toda la gente que le doy trabajo Pago impuestos Todo como corresponde Así que confío que mi país Y estoy por poner mucho más Así que confío que mi país va a salir adelante Y esperar hasta junio ¡Bien, vamos, Piti! ¡Junio! ¡Junio! Sí, me habías dicho vos que en junio cambiaba ¿Qué pasa? ¿Junio qué pasa? El 2022 te da el número 6 Que justo da junio Entonces la energía cambia O se equilibra en junio Pero ahora en febrero Vamos a bailar un poquito la cosa Ya no puedo más Y algunas decisiones Bueno, un poquito más Y algunas decisiones Que se van a tomar Con desvinculaciones De gente muy importante En el mes de febrero-marzo Está difícil Pero confiemos Y un tema que nos preocupa No solamente los argentinos Sino todo el mundo Pero que nosotros lo estamos viendo Acá en la Argentina COVID ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Para mí se empezó a terminar el COVID ¿Ah, sí? Sí, para mí ya Yo hice un estudio Estuve estudiando bastante El tema de las pandemias Y duran dos años Nosotros ya estamos Tipo al tope de eso Estamos vacunados Hay que vacunarse ¿Estás vacunada, Piti? Claro, hay que vacunarse Hay que hacer las cosas que te dicen Yo no sé Me vacuné como 80 veces Ya O sea, hay que hacerlo Y si Dios quiere Y si Dios quiere Todo esto tiene que pasar Es algo más que Parte de que pasa Es que nos vacunen Que nos va a ser mejor Tiene Meli Tiene cuatro preguntas Porque di unos tips Para mudarse Para el amor Que si no Pero hay mucha gente Que necesita empezar el año Con trabajo Y ha habido mucho recambio En ese sentido Preguntarte ¿Qué ritual puede ser provechoso En este momento? Ah, de prosperidad Claro, para multiplicar el trabajo Para generar trabajo O abundancia Primero, la primera La primera predisposición Es saber Hacia dónde querés ir Qué tipo de trabajo necesitas Perfecto Te lo digo como numeróloga Y como todos los días Escucho historias Porque aparte de todo esto Sigo siendo numeróloga Y escucho historias Entonces digo Ya tengo cuatro trabajos Te digo Lo que sí Es la predisposición Hacia qué lugar querés ir Porque vos no podés Tomar un trabajo Como un trabajo O solo para ir a ganar dinero Vos tenés que sentirte Que ese trabajo te gusta Eso es lo primero Y segundo El primer ritual Que podés hacer Es durante 21 días El número 21 Es el número clave En todos los ejercicios De numerología Y ejercicios mágicos Está el número 21 Porque dicen Que el ser humano Presta atención Solo 21 minutos Frente a una energía Así vienen Los formatos nuevos El número 21 Es el número De revertir La situación De cualquier situación De vida Entonces 21 días Es un ejercicio Donde vos pidas El mejor trabajo De tu vida Y después entender también Que eso hay que sostenerlo Porque como está cambiando Una nueva era Ya la gente No quiere trabajar tanto Titi, una duda Con esto Vos a ese trabajo Lo pedís energéticamente A la noche Cuando te vas a dormir Hay que decir Quiere un trabajo lindo Quiere un trabajo lindo O tenés que escribirlo Claro O lo tenés que escribir En un papelito Guardado en el freezer Péterlo en el horno Hacer algo especial El ejercicio Que más resultado da Es el que escribís Con tu puño de mano Pero también El ejercicio Que más resultado da Es que vos digas Afirmando lo que vos querés Sí Convencido Convencido Nunca desde la pobreza Porque si vos pensás Desde la pobreza Vienen cosas pobres O sea sería Conseguí un trabajo fantástico Que me hace muy feliz O agradezco El próximo trabajo Que voy a tener El mejor trabajo De mi vida No El mejor trabajo De mi vida Que me está por llegar Exactamente Mauro tiene preguntas Y entonces Porque es muy sagaz No Escúchame Y ese lo guardás Abajo de la almohada Durante 21 días Abajo de la almohada Bien Claro Porque los hábitos Todos los días Los guardás Sí Ellas en 21 días Bien Y ahí está Bien Lo voy a hacer exactamente Y tener paciencia Si al 22 No me llamó nadie También Claro No bueno Pero tenés que seguir No salí con una itaca Pero tenés que ir a buscarlo Mi amor Tenés que ir a buscarlo Mi vida ¿Qué te pensás? Estamos en la tierra Mamita Claro Mauro tiene preguntas Con esos dientes de bebote A ver Te quiero preguntar Te quiero preguntar Hoy estuvimos analizando Y tratando un tema Muy delicado para nosotros Que es de nuestro ex compañero Paulo Cablan Ex cortá por lo sano Que asegura que se va a casar Con su pareja De antaño De toda la vida Edith Garibotti Vos podés como Si ese mazo Vos podés como perfilar Es una pareja Que se va a casar realmente Eso A ver ¿Y saben el día Que cumplió los años? ¿Qué día cumplió? Paulo Ya, Paulo Pará Pará que lo wikiteo Pero para qué hace eso Pero para qué hace eso Para qué se quiere casar Ahí la caga Porque es donde se va Chao Lo picó Lo que pasa es que lo agarra El vetular de las orejas Y no se casa Y lo pone En baño de repostería Nicolás Nicolás la convención Creo que es de septiembre Paulo Esto sale bendita hoy Y ahora que ya está la familia armada Dijeron nos casamos ¿Vos decís que si se casa Se separa? ¿Te parece? A ver Ojo Para mí Menos un 29 Nació 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 para loca Pará Para ver En Gualeguay Tiene 52 años 1970 Pero no me dice el día A ver Yo creo que es de septiembre Bueno Sí, yo creo que es No, no sé la fecha Hijo Facundo Diego y Joaquín Vamos a escribir ¿Vos no sabés el cumpleaños de tu amigo? No ¿Me escuchás? No son amigos Sí Miren, miren qué fuerte ¿Cuándo cumplí? Sí Miren lo que sabe No, no sé la fecha 9 años de casados Sí 2 más 9 ¿Cuánto da? 11 11 1 más 1 Es un número maestro Mi amor ¿Qué estás loco? 23 23 de noviembre 23 de noviembre 23 del 11 de 1970 Se casa el año que viene Decís vos A él le viene Mucha prosperidad laboral Le viene inversión Capitalización Viene también cambios en abril Quizás una propuesta Como a Vero Laboral Pero 29 años de casado No se puede No se puede casar 29 años de casado ¿Qué hacemos si ya tiene el cáter Está el cáter Encontrado Y se está haciendo el vestido El vestido Ya compró los canapoles El COVID pasó lo mismo ¿Viste? No tenemos la vida ganada Nosotros pensamos que vos El 29 es un número maestro No quiere que se casase No quiere que se casase Este año ¿Desaconseja casarse acá? Vos desaconsejás casamiento Decís No aconsejo casarse El que se tiene que casar acá es ¡Eh! 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 Adoramos Gracias por este espacio Excelente Este aplauso para Cuchi ¡El número de Chis! ¡Este aplauso para Cuchi! ¡Este aplauso para Cuchi! Excelente Nicola Un beso grande Ya lo estoy viendo al culiado Lo estoy viendo León Una emoción Me embarga en el cuerpo Diez años juntos trabajando Nunca una pareja me duró tanto Pues bueno Ahora sí Y está ahí Veíamos imágenes Ese fue el comienzo El comienzo de un gran éxito Que se estaba por levantar Año a año Año a año Les decían Es el último Un minuto a minuto Era Van un mes más ¡Uh! Van un bloque más ¡Uh! No, parece que a fin de año Nos rajan ¡Qué cagada! Pero, ¿sabes qué? Diez años duramos ¿Qué me dicen los televidentes? Un milagro Hay que adivindicarlo En los hitos de AM Sí Dice que la muerte de Néstor También fue en vivo Sí, fue en vivo Claro, en pleno censo En pleno censo Leíto Estábamos en exteriores Y por cucaracha Me dicen Vero Hay una información Muy compleja Tenemos que chequearla Opa Él se bajaba la cucaracha Ah, no O sea La rebeldía del señor Montero Fue de siempre De siempre No calzoncillos No Ah, te lo hablamos el otro día Ya vamos a hablar El prejuicio De las camas separadas En fin Ya hablaremos Lo quiero Lo admiro Me divierto con él Lo extraño cuando no lo veo Bienvenido a la Argentina Señor Leo Montero ¡Aleo! ¡Esta! ¡Un éxito de la batalla de América! No podemos Desaltamos y sopamos Sí, estamos y sopamos ¿Cómo estás? Qué lindo verlo Leonardo Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Qué pancha! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Huélalo, huélalo No, ya cuando entró Se volviste Se volvió a escalar Oléme toda, bebé Huélalo, él se echa todo el perfume Es como Miguel Ángel Rodríguez No, pero nena Entró al estudio y nos inundó su olor ¿Cómo estás? Es que me eché recién Porque sabía que... Me va a estar capocha tirando Mirá No, no era Ah, es el hermano Perdón Es Patricio, perdón Leonardo, te extrañábamos mucho Está Dolina igual Sí, está Salchicha, está Fede Chubaca Escuchame Gente jovencita, la vea en la vuelta Eso que está allá atrás Rafa no está jovencito No, no se mostró No, no se mostró Te dio emoción Me emocioné ¿Lloraste, boludo? Si no, te las agregas vos No lo vamos a mostrar todavía Me emocioné, boludo Pero está armado el set de AM No digas nada El set Aquí hay una percha Ah, quedó, quedó Este programa trae suerte ¿Qué es lo que hace? Significado Escuchame Sí Bueno, ellos Tenemos que... Somos como dos viejos chotos Viste, que ya les contamos Nosotros cuando hacíamos hace 10 años Pero me emocioné ¿Te emocionaste? Sí Yo también Me mandaron una foto Por primero no te puedo decir Quién es de nuestros productores traidores No quiero decir que fuese Andrula y Mechi Pero vio, no, me muero Nuestro... ¿10 años ahí? ¿Qué sé yo? No sé La silla con el culo ¿Te acordás? El culo transpirado de Villaruel Cada uno tenía su silla Cuando nos íbamos al... Cada uno tenía su transpiración y su culo, ¿no? Claro, cuando nos íbamos al sillón Vi a Villaruel y se centraba en mi silla Y me dejaba todo el culo transpirado Si al ojo no hubiese mi silla en el sillón No, porque el doctor... Pará Esa canción de Villaruel ¿Por qué? Sí, pero el doctor Villaruel Gran jugador de Villaruel Lo amamos Lo amamos, sí, por supuesto Pero un culo pesado, ¿no? Mauricio Notar Un culo pesado No, una cosa... Él, Mauricio, no lo quiere Claro Lindo momento Y vamos al diván, ¿no? Sí, chicos Porque no, la terapia empieza Bueno, chau, gracias Gracias, excelente Ay, qué lindo Verónica, te felicito Cómo te quedó tu casa, María Verónica Bueno, Leonardo... ¿Copito no vino? Copito hoy no vino Mirá Hoy no, no quiso venir Había milanesa Cuando hay milanesa se quedó ¿No viene? No, porque el otro día En Pocas Pulgas hablamos Sí Maneja los invitados Los cortes Totalmente Todo La verdad es que una pena Que no haya venido el copito hoy Sí Cabaje me quiso evitar ¿Cómo están tus días? Si fueras a consulta de terapia ¿Cómo sería? ¿Estás pasando un buen momento? Buenas tardes Sí, estoy pasando un buen momento Soy un tipo muy optimista de la vida Entonces siempre considero Estar pasando un buen momento Aún cuando las cosas puedan indicar Que hay muchos cambios Y que pudiera ser malo Bien Yo le veo el lado positivo Siempre lo lindo Trato de aprender Y no sé Me siento siempre en un buen momento Bien De días de felicidad ¿Viste? Me gusta Compartimos la rutina de Leonardo Muy facha Pero vos tenés como una vida Muy linda armadita En el sentido de Con la Malu Que ya hace años que están juntos Se aman 18 temporadas 18 años Las pueden ver en Netflix Con su compañera Los perros El gimnasio No tenés como tu laburo Mirá Has como logrado una vida así Muy calma y armoniosa Soy estable Soy armonioso Perseverador Perseverante Mis hábitos son Mis hábitos deportivos Son incambiables Sí, por ejemplo Voy a ir al gimnasio Mañana juego al básquet Al pádel Dici Caminar Nadar Me gusta ¿Trabajás siempre los mismos músculos? No En realidad En realidad miro tus Este Miro tus entrenamientos He comprometida la entrevista Sí, muy profunda Escuchame Miro tus entrenamientos Historias de Instagram Miró cómo entrenás vos Sí, viste No, pero vos te pusiste Antes era más barra Ya nadie me entrenaba, papi Lo que pasa que no tanto Yo no dije que no Pero al principio era más barra Sí Bueno, papi ¿Qué pasó? Te levantaste la zunga de un lado Facha Callo, callo No te digo que tengo la panza de Cristian Sancho El precursor de la zunga Vos, la verdad Sí, después la dejé La cambié por el York Corto Por el York Corto Luisito Por el York Corto Porque la zunga Igual me gusta la zunga Es cómoda ¿Habías un sex Si te llaman Muscari? No Me dijo Muscari Que pensó en mí Y no tengo dudas Se le fue rápido el pensamiento Apareció el tuculope Sí, claro Pero puede dar, ¿no? Como un physique du roll Me dijo, me dijo Pensamos en todo ¿Sabés qué te imagino? Con una pelota de básquet Medio como cuando hiciste El macho bus Sí Y con un perrito Medio perverso Un perrito de peluche Bueno, el perrito me da perversidad Claro, como un perrito Y te frotaste entre el perro Te estás culiando el perro, boluda No, no, no No es sexo No, pero se llama sexo la obra Sí, pero es como Como un fetiche Más que otra cosa O sea, yo me siento bien Con mi cuerpo Soy feliz Entreno No me siento un macho bus No me siento un sexo A la vez Soy un toque pudoroso No haría eso No haría No, no No haría Lo del macho bus Fue una locura Porque lo hacía todo el mundo Sí, sí Era como que Hacías el macho bus En esa época Era como lo top de la semana Y me animé Y también cambió tu alimentación Hace tiempo Sí, yo soy vegetariano Hace como 12 años ya Y full vegano como 4 O sea, sos vegano ya Sí, vegano full Vegano full Por ejemplo Pero full, consecuente Estos borsegos son cruelty free O sea, son eco cuero No son de cuero de vaca No uso Regalé todos los mates Que tenía de cuero de vaca Todas las cosas que uno En la cotidianidad No se da cuenta ¿En el auto no tenés cosa de cuero? No O sea, no No me compro el auto de cuero Está bien, está bien No, pero viste que Digamos, no compro cosas Para mí de cuero No uso, no como No me alimento En nada Estoy en contra de todo Uso animal Entretenimiento Deportivo Alimentación Bueno, la gente que me... No, no Huevos no comes No, no, no Teníamos como un omelette Teníamos un omelettecito Para hacerme No, no No, no Me gustan los titulares Soy vegano Hace cuatro años Sí, soy vegano Vergano Me van gustando los titulares Bien Está la mano Pero sí, por amor a los animales Y por... O sea, sí, es una filosofía de vida Básicamente Es más profundo Obviamente Y tiene que ver con el Pocas Pulgas Con el rescate Con la igualdad Con pensar en que... Pocas Pulgas Un programa que me encanta Que esté al aire Por la pantalla de América Los domingos Porque es un sueño tuyo De hace mucho tiempo Una construcción Sí, sí Bueno, con Balu compartimos Ese sueño y ese amor Por los animales Juntos Tenemos cuatro perros rescatados Y el Pocas Pulgas Nació el mejor de noche Que hacíamos... Claro En Canal 9 Formó tu propio Imaginate que... Yo le agradezco siempre A Cuella, a Diego, a Tony Y todo Porque parar un programa De entretenimiento Para hacer diez minutos De perros cascoteados No era... O sea, no iba de la mano Y sin embargo Ay, está Leo con los perros Dale, ponelo No, está el boludo No, es que me pasó Claro Los perritos, la puta madre Pero muy bien Porque construiste un espacio Que ahora, digamos Siempre cuando hay un perrito O una mascota perdida Va a ese espacio Y lo elaboramos mucho La idea es, bueno Con Malu y con todo el equipo El nombre es nuestro Asociados con Martín Cuell Que también siempre confío En mi parte de eso También lo mismo Viste que un poco corazón Tiene Martín Sí, sí No solo los perritos Del pantano De Guido Casca No solo lo que le da plata No, es decir Hacelo, me banca Todo le gusta Y lo pudimos transformar En programa América sabía de mi idea Y dije, bueno Viste esas cosas de la tele Verano Momento propicio Perritos aire libre Primera invitada Mi amiga Que me dice ¿Cómo no voy a apestar En el programa? Que te lo agradezco públicamente Que hayamos hecho en tu casa Con los perris O sea, para mí no fue una boludez Que en el Pocas Puglas Program Vos seas la primera invitada Para mí fue muy importante Pero ¿Cómo no voy a aceptar El convite? Yo sé, amiga Pero te lo agradezco públicamente Porque estuvo buenísimo Estuvo re lindo Me gusta Este es Simón Este es Simón O sea, vamos a nombrarlo Gina 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 es la que me regalaste vos Claro Gina es la hija de La prima negro Moyano Claro Y la hija Azucena Exacto, y es Flor Después, esa era Rita Este es el galgo Simón Que fue el último Esa es Luisita Sí, que está un poquito cascoteada Está un poquito cascoteada Tiene riñones Pobrecita de un perrito De 12, 13 años Y tiene 6 Lamentablemente Estamos pasando la medio choto Con eso Pero bueno Es la vida Este es Simón Que es una hermosura El galgo también viejo Porque nadie lo quería por viejo Claro Porque los galgos Lo descartan por carrero Por viejo Y estos son otros del programa Son una hermosura Y Rita que es la rubia Así que bueno Estoy feliz Rodeado de perros Haciendo un programa que Ay, ese cachorrín Que sé que para la tele Viste, es una cosa Todavía de nicho Medio No sé Para la visión del microclima De la tele es Voy a ver un programa de perritos Yo estoy acostumbrado A hacer magazine Entretenimiento Formato Entrevista Actualidad Lo que sea Y me gusta todo Y lo seguiré haciendo Pero esto es como algo Muy bonito Hablando lo seguiría haciendo En un rato te cuento Nuestra vida cambió En esos 10 años Siento que no soy viejo Pero que a la vez Tenemos 50 años Y el pibe que me cortó El pelo ayer Los barberos Yo iba a la secundaria Y los miraba en AM Y te sentís un viejo choto Esta mesa ¡Sacale foto! ¡Esto es AM! ¡Tortecito! ¡No le va muchachos! Volvimos 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 nosotros también Y hoy está Costi con nosotros Bienvenida Gracias por invitar Yo lo veo de toda la vida Sí Costi Tengo muchas preguntas Está en lugar del doctor Villarrué Sí Está con el doctor Ike y Jairo Los dos juntos Ah, entonces me pongo medio facho Quiero saber muchas cosas Está el mate Está el mate ¿Quién preparaba el mate? Yo Mechi Ah, no Yo lo hacía Pero lo preparaba ¿Lo traía? Sí Ah, bueno Sí, sí, Mechi Disculpá No se tomaba Sí, cada uno hace un mate Pero no se tomaba mate en Televisión No, no, no Es más Liliana Parodi un día me dijo Hay algo que no me gusta del programa Toman mate Dan roñosos ¿Viste? ¿Qué? Y ahora todos toman mate Y ahora todos toman mate Sí, es verdad No pegamos la época de todos los termos chetos que tenemos ahora Era este medio de hondo que teníamos Había uno con unos peluches Muy rústicos Rústicos, rústicos Pero le poníamos huevo La cremona Nos mandaban mates re lindos Termos lindos pero hechos a mano Entonces a veces se zancochaban Se te pegaban la mano Y era con un contacto Pero dábamos todo Sí Y mi pelu Y la silla Mucho look de pelo muy raro Sí, si querés Ese está bien Mira, mirá No, acá ya están más normales Acá ya van a decir de ahora A mí me gustó mucho Cortarte el pelo No te lo querías cortar No Me lo corté tipo 2011 Por ahí sí, me lo corté Me lo corté un día y me fui de viaje Sí, y guardaste el pelo Me acuerdo En un frasco Lo llevé, lo doné A las albinas de Susana Sí, sí Nos le hicieron la peluca a Montecristo para Bechari Ay, claro Esa silla vacía Sí, silla vacía Es triste que haya una silla vacía Sí, Pompín no pudo venir Porque está con contratos Sí Internacionales Yo vine Está con COVID Pompín Dije Pero vino Pompón Bienvenido, Pompón Bienvenido a la Argentina Hola, Leroy Con nosotros, Pompón Qué desfile Qué desfile Un beso a Luisito Piñeiro Qué desfile ¿Cómo estás, Pompón? Muy bien Muy bien Muy bien En realidad, Pompín no pudo venir Porque le quedaron unos cheques que cobrar todavía Ah, sí Tiene la voz tomada No está logrado la voz A ver, Pompín Hola, hola, hola Pedro, Leo Ay, está bien Gracias Escuché Escuché lo que dijo Bernie No, no importa Pompón Sí ¿Pompón? Es pariente de Pompón Soy con un primo lejano Lejano, bien lejano Bien lejano Bien lejano ¿Y usted a qué se dedica? Soy conejo Es conejo de paco Es conejo de paco No 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 es conejo de paco De tren de la alegría Ah, la buro en tren de la alegría ¿Usted salva conejos también o solo perros? No, no, no Todos, todos los animales Entonces usted está protegido Él está protegido Él está conmigo Porque somos veganos Lo protegimos No compren conejos Es una cosa que la gente No compren No compren animales Pero no compren conejos ¿Pero puedo adoptar un conejo? Sí Hay un montón de conejos Que han sido rescatados De laboratorio por supuesto Y puede adoptar Al gatito también puede adoptar Todo, todo Gatito ¿Quién no se va a llevar Un pompón adoptado? Escúchame Bueno, ¿quién pasó? A ver, tenemos Pompín La señora Dalia Gutmann Es creación de AM Sí, también El señor Dario Barazzi Salió de nuestro útero Claro, todo ¿Quién más? Teníamos Kike Kikín ¿Quién es Kike Kikín? Kike Kikín Kike Kikín Área deportiva Amiguito, amiguito Alerta exitosa Walter Mario Guejero Sí Kike Feldman El doctor Irlin Gastón Recondo El doctor Mildi Ay, yo estaba enamorada Del doctor Mildi El doctor Mildi El doctor Mildi Le agarré a Viagras Al equipo Y Adrián Corbillot También El doctor Villarruel Yamaka Yamaka Lampetang Después, área espectáculos Tartu Sí Que decía Tartu era como paro Decía chupan mate Toda la mañana No tomaba No le gustaba Tartu Luis Pi Claudia Medik Claudia Medik Laurita Uffal Laurita Uffal Gastón Treceguet Barbita Simón Barbita Rodrigo Lucic Sí Barbie Simón Ay, pero por un Luis Piñero Luis Piñero Vía yo Vía yo la nombré Sí, gracias Tenemos para compartir Los mejores momentos De AM Dante Silón Vamos a hablar encima Este fue el comienzo Recordamos que era Como la salida La flor La salida de Grygol Con gimnasio Se iba a pegar en el Una idea de Luisito Chela Que Dios lo tenga la gloria Yo seguí como muy dormida Parece Era muy de mañana Era mucho bucle Sí, sí ¿Qué pasaba con las comitas mías? Bien Bien, se usaba mucho la flor En un momento me tenía mucha flor yo Mirá que bien, ¿eh? La acción ¿Quién era Joaquín Galancho? Sí, el Ramón Joaquín, ¿eh? Sí, el Ramón Joaquín, ¿eh? Sí, el Ramón Joaquín Ahí empezó el área mesa Sí Me hicieron los pelos Atención, 2009 Este fue Ahí está Qué guapo estaba ahí ¿Túsan? Este fue año bisagra clave en 2009 Después especificaremos Mirá Mirá Me cerrucho porque yo me había ido a París Y me habían traído otras chicas Yo dije, me quieren cerruchar Eso es típico de cuarzo en The Mall Siempre decían la misma Eso fue el embarazo Ahí estaba embarazada Se probaba al aire ¿Estabas embarazada? ¿2009? Sí Ahí, no sé ¿No viste eso? Pará Ahí, Anthony Mirá la gente Ahí, Anthony Ángeles ¿Qué pasa otra vez? 2012 Sigue, sigue Sigue Qué peinado, Cristina Esto ya era acá En el área Marcines, zona norte, Telefe Sí Mirá Porque en un momento hicimos a MPM La cipolitáquil Sí, a MPM recuerdo Sí, un fracaso Un fracaso Y bueno, pero viste Bueno, muy rato ¿Tendríamos todo? ¿Usted no cree que soy Carmen Barbier Y que hago dos funciones? Claro Yo me quedaba en el camarino No volvía a mi casa Entramos de día Nos íbamos de noche ¿Cómo vos te quedás todo el día? Claro, todo el día Todo el día ¿El debate es tomable? ¡Todo el día! Último año Se viene el final Acá pararon de amargar Acá es que nos lo limpiamos De verdad y lo limpiamos Acá Acá va Bueno, quiero saber por qué se terminó Bueno, tras la pausa Te lo contamos Pausa cortita Por cuatro minutos ¿Por qué terminó a MPM? ¿Dónde si no? Una sección nueva Que estamos probando acá Estoy sin cucarachas Estoy muy mal Estoy sin cucarachas Pero la quiero tener Ah, es cierto Es un mito Que el señor no usaba No No A él no le gustaba Ella hacía así Ay, perreta, no escucho El de Ay, no, no escucho No escucho Te la bajaba y ya No, hinchaba Mucho de las bolas Y la teníamos dividida Yo recibía la orden mía Y la de los compañeros y compañeras Entonces escuchaba lo que le decían a Costi Y a Mauro, por ejemplo Y él no Entonces le decían ¿Qué te están diciendo? Y bueno Si no querés tener cucarachas Y ahí fue que se divorció Bueno, quiero saber Cuando vino el tema del divorcio No, primero Todos pensábamos que ustedes eran novios Nunca lo fuimos Con qué medida Nada, nada, nada Nunca hubo tensión sexual No, nunca, nunca Bueno, pero de afuera se veía así Bueno, tú fantasías Y lo pensás vos No incluyas a la gente Porque yo soy todos Así se lo Bueno, sabemos que sos todos La gente dice que garchan Ahora dice La gente no dice la calle Pero pará No, no, de verdad De verdad Hacían una pareja televisiva preciosa Gracias, mi amor Pero un momento ¿Ustedes se pelearon alguna vez o nunca? Esperá, espera Si escuchan esta canción ¿Qué te vas a borrar? Ponérsela Sí Porque está el cruce de mi amor Que no me quiere aumentar Son las canciones nuestras Sí Y después teníamos Bésame la Sí, Bésame la De Montaner Que nosotros la cantábamos por abajo Sí No la podemos decir Pero decíamos Pero no, nunca fuimos pareja Nunca hubo tensión sexual Nada de eso Amigos Pero escucha Amistad plena ¿Alguna pelea hubo alguna vez? No No, alguna vez vos te enojaste Pero chiquito Y yo también Pero había como cosas No, no, no Pero hablaba ¿Sabés qué estuvo bueno? Va, por lo menos Yo así ya también Al toque hablábamos Ya hablaba todo No, culiada No me jodas con esto Que no me gusta Y yo decía No, Leo No, no, tal cosa No, viste Me estoy culiando uno Cuidado 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 No me digas Cuidado Cuidado No, cosas así Como código de amigo ¿Viste? Eh, pero no Nos bancamos muerte Siempre en ese sentido Siempre bien Sí La que no sé Si te banca muerte en todo Opa Hay una denuncia No, a ver Campaña de desprestigio En mi programa Bueno, Vero Ya que lo tenés a Leo Ahí en el diván Yo quiero tratar Dos obsesiones que tiene Una es usar los baños De toda la casa Él tiene su baño Pero no Le encanta estar En el toalette Que es el baño De las visitas Y otra Es contar todo Contar las cuadras Que pasean los perros Contar cuánto Hizo de bíceps De tríceps En el gimnasio Pero contárselo al otro Que no le importa Mucho al otro Bueno Quiero saber De dónde viene Eso y a ver Si lo pueden tratar ahí Les mando un beso enorme Excelente Muy bien Manula Y a ver Que One Shot Lo tiró Claro Te hice un video One Shot No te voy a decir Hoy te vistió Hoy te vistió Siempre Yo sin esa No soy nada Escucha Hacés la cacona En el baño de visitas Yo no tengo problemas En hacer eso En todos lados Del mundo mundial En cualquier club Donde iba a jugar al básquet En cualquier lado Lo hago Porque soy varón Y considero que los varones Somos más desprendidos Con eso Que el estreñimiento Y las chicas Oye alguien va a escuchar Y hago ruido Entonces Claro Entonces Malu Claro Se queja por el todo Yo prácticamente Es muy feo lo que voy a decir Pero yo siento que Casi que cago en el edificio de enfrente De lo lejos que me voy ¿Por qué? Porque me voy lejos ya Me van clausurando baños Este no Te van cercando Esa es la palabra Es denuncia Es denuncia Es denuncia Me van cercando Y me voy corriendo Y voy a baños alternativos Aclaremos que viví en una pensión en Córdoba Ahora la casa es un poco más grande Y tiene que ponerle 3, 4 baños Y hay que disfrutar Y yo disfruto Me gusta cagar el baño que compré Hoy disfrutó del baño Acá no tuve tiempo Pero quizá ahora Después de estos mates Te hago una pasadita Y usted cuenta las cuadras Cuéntalo Soy de Virgo Detallista obsesivo Tengo problemas con contar Ayer Caponi vino También dijo algo Dijo muy igual ¿Tiene un palabra que es con nosotros? Ah bueno Pregunta el 3 tema En el baño ¿Cómo no te pasé esa data? Tengo un poquito de obsesión con los números Trabajo con el básquet Tengo buena memoria Entonces tengo mucha estadística Estadística inútil en la cabeza Y bueno Me pasé los perros Hací 8 cuadras Sí, hicimos 8 cuadritas Está bien ¿Cuánto hiciste hoy de bíceps? 3 de 8 3 de 8 ¿Qué es 3 de 8? ¿Cuánto tendría que hacer Mauro? Al año Mauro tendría que hacer 3 de 8 Mínimo para arrancar 3 de 10 livianitos Tendría que hacer Livianitos Pero cuento cosas, boludez Entonces Malu como no cuenta nada Ella es todo lo contrario Es más volada Pasión, escorpiana Drama, italiano Le gustan mucho los signos Sí, no Pero para describir un poco Sí, sí Le gustan los signos Sí, te sorprendí Te sorprendí Te sorprendí Te sorprendí ¿Qué es el pico? Así que bueno No sé ¿Cuánto cosas? Cuando era larguero Muy larguero Ah, sí Era muy larguero Yo en la pata le hago así Le hacía redondeando Mi pierna me hacía así Así me hacía la boluda ¿Están que repite? Que redondear Por ejemplo Porque ella es muy obediente ¿Viste? Sí Es muy obediente Fer Sala le dice redondear Y capaz tipo está diciendo No, lo que pasa es que Bueno, muchas gracias Hasta acá llegó el programa Mi sobrina se cayó de un pozo Bueno, gracias Tenemos que cortar No, no, no No te lo voy a permitir No, no No te lo voy a permitir No sé yo Levantate Levantate, doctora Nos decían chicos Vayan cerrando Y él dijo Y una ama Y una turpa Y un tomas costi ¿Cómo te haces fuente a esta foto? Está ternada para los premios Claro que sí Estrella del mar Estrella del mar Este aplauso Eso es de verdad Ah, eso es de verdad Pensé que no es que Así, así Eso no es O a lo mejor en AM era así Después cambió Acá le da su cierre Imagínate que nosotros hicimos 3000 programas En más de 10 años Estamos en el guine ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Hacíamos muchas boludeces Pero si es verdad Me hicieron más larguero Sí, yo tengo una Y de dos me cayó Hitos tenemos ¿Cómo? Tengo aval Traelo aval Sí Momentos claves del programa Momentos claves Hitos Ah, hitos Tengo aval Traelo aval Si no te entendí A lo mejor te olvidaste Pero pasaste por eso también Tengo aval Traelo aval Lo que les llama Traelo aval Las pombos no eran hermanas Las pombos no eran bombas Una buena investigación de la doctora Que en un momento dijo Pará, pará, pará ¿Cómo estás diciendo que era un poco Me di cuenta, me di cuenta Me di cuenta al aire Con este olfato La joana No existía en ese momento La joana La joana No era la pombo Y también actuamos Después No Hicimos la novela Bueno, Dulce Ardorf Un éxito Un éxito absoluto Avenida de Asil Estoy muerta Hay imágenes Hay imágenes Y eran recursos bajos Y eran recursos bajos los que teníamos Siempre Cás chicas Cás chicas Recursos bajos Grámenlo acá Nos rompenlo En la puerta del productor Un día nos zarpamos y nos fuimos al Rosedal Un día fue zarp El último doble cabify que no existía Un público realmente tibio para llevar a Marcos Le agradezco Marcos y historia, ¿no? Un éxito aquí en la pantalla de Telefe Estebanés y la diosa de Karina Santilli ¿Alguna vez surgió la posibilidad de que vuelva? ¿A dónde? ¿A duchador o a él? ¿Una chance de que vuelva? No era un débil Listo, perdón Esto es con los exteriores Mirá, ahora te cuento Acá, el Rosedal ¿A qué invertimos? Mirá, el Rosedal Mirá Todo cerca, ¿no? De la productora Todo cerca Ni mi iglesia atrevió a estar Yo decía... ¿Cómo era el nombre de ella? Victoria Victoria Quintafondo Sorprendida estoy Sorprendida Ocho colares Marcos y Victoria Mirá, Barcoria, éramos, ¿no? Claro, Barcoria Mi pareja Mi chofer Yo, una chica apoderada, adinerada Yo yo era un avanzado porque Me enamoro, ¿no? Hacía tracción de sangre en él mismo ¿Qué es? Sí, soy de Mereza El Rosedal Sí El Rosedal Me da ganas de confesarle A mí me gusta mucho regolear el pelo Sí, mi tía Excelente Nos preguntaba el niño Mauro Sí ¿Hubo algún berretín de cuela en algún momento? ¿Y si vuelve a M? ¿Si vuelve con M? Claro Algún berretín hubo Pero no muy concreto No Yo creo que tendríamos que volver tipo Bueno, vuelven hoy Tipo como soy No, pero vos estás muy bien con esto Sí Cuando estemos como los dos en la lona Y no sé No, no, no Yo me da depresión Me da muy depresivo eso No, no, no O sea, hay que venir cuando estemos con algo arriba Yo me voy a hacer un show Un gran rex Yo creo que A nadie le importa Yo creo que estamos para Sin dejar ella cortar por lo sano Y ponele yo pocas pulgas Otras actividades Para hacer un AM semanal AM super show Super show Ah, bien AM Ojo Invitados, bandas Sábado a la noche Ojo Está PH Está PH, chicos, no Sábado a la noche Una cosa así Un show semanal Levantaron la programación Como un ritmo de la noche Pero Pero con vos No sé Un domingo Un domingo si te lo tarde Claro, no sé Qué sé yo Ni idea Escuchamos propuestas ¿Pero están para hacer algo juntos o no? Sí Yo hágalo Vos sos la productora ¿Hasta qué hora va Morfi? Claro No sé Cuatro y media de la tarde Hasta las tres, cuatro Arranca a las tres de la mañana Termina de 16, 30 Vamos de cuatro a veintiuna A veintiuna Vos después empezás que no venís Que te vas al NBA Todo eso Bueno, tengo viaje Tenés que le hagar la pelotita Por eso somos dos Y vos pudiste montar una vida en el Uruguay Porque estaba yo acá Y aparte estás con pocas pulgas Todos los domingos Todos los domingos a las doce horas por América Por la pantalla de América Salen Salen Pero bueno, algún día volveremos con AM ¿Dónde si no? Sí, o con alguna otra cosa Sí, pero vamos Nosotros si volvemos ¿Cómo teníamos doble con AM? Con AM, ¿no? PM no No, PM no PM no Doble función no Pero porque no Porque fue un ratito Fue un ratito Fue un pedido de Tomás Que hicimos con mucha alegría Porque era trabajo Pero Era como repetir el programa Era larguirucho Se hacía muy extenso Cinco horas por día Muchas, muchas Y ya no estás para cinco horas Y no, está cansado Está cansado Soy un señor mayor, boluda Vos me ves bien Pero yo soy un señor mayor Y esta también Leo, te adoro Ha sido un placer Yo no estábamos repidiendo Porque la gente viene dulce Esa visión, sí Tenemos un minuto y medio Disfruta Bueno, solo quiero decir Que te quiero mucho Que tengo los mejores recuerdos De este hermoso canal Y de AM Que fue una barbaridad De alegría De aprendizaje De familia De todo Te felicito por tu presente Con toda tu gente Porque te mereces Que te vaya bien Porque sos buena mina Buena profesional Y buena amiga La señorita Beno Lozano La rompe Y la amóster infinito Te amo Te adoro, Leo Es un placer verte siempre Siempre Para apoyarte En todo, todo lo que hagas Muchas gracias Excelente estuvo Costi Mauro Estaba Paola también Que supo ser parte de AM Paola sí vino Sí, Paola vino ¿Cómo es el apellido de la Paola? Suárez Juárez Suárez, por eso Suárez es una amiga mía Siempre le decía eso No, nombra la bien a Paola En serio Y entré en la... Perdón, Paola No te querés llamar Suárez un rato Si me confundo Perdóname, Paola ¿Tiene que ser que nada cambia, Leonardo? Escúchame Te mando un beso a la estérilita Te mando un beso a la estérilita De acuerdo a que le di un rodillas en la sosa Un placer tenerte, Leo Este aplauso para el señor Leonardo César Montero Gracias, amigos Quédense viendo Dulce Ambición Quédense viendo No Dulce Amor Que ya pasó Y también volverá Aquí en la pantalla de Telefe Con todos ustedes Dulce Ambición ¡Vamos! 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 ¡Gracias!